¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedo hacer ahora? Si no hay nada que hacer, si no puedo evitar quererte a ratos sin querer, dime ¿qué va a pasar ahora? Si me lleva tu corriente, si me ahoga tu mirada, solo quiero que lo intentes, no te acusaré de nada Que voy con uñas y dientes, eso es lo que no te esperabas, no pretendo que lo entiendas, cuando yo no entiendo nada de nada Que ni tú siempre la mala, que ni yo siempre el mejor, dos caminos que separan una misma dirección Todo suena tan distinto, pero con la misma voz, tan jodidamente urgentes, tan bonito y tan amor Dime ¿qué puedo hacer ahora? Si no hay nada que hacer, si no puedo evitar quererte a ratos sin querer, dime ¿qué va a pasar ahora? Si me lleva tu corriente, si me ahoga tu mirada, solo quiero que lo intentes, no te acusaré de nada Que voy con uñas y dientes, eso es lo que no te esperabas, no pretendo que lo entiendas, cuando yo no entiendo nada de nada Y si me lleva tu corriente, si me ahoga tu mirada, solo quiero que lo intentes, no te acusaré de nada Y si me lleva tu corriente, si me ahoga tu mirada, solo quiero que lo intentes, no te acusaré de nada No te acusaré de nada, que voy con uñas y dientes Eso es lo que no te esperabas, no pretendo que lo entiendas Cuando yo no entiendo nada de nada Cuando yo no entiendo nada Cuando yo no entiendo nada